Esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, atestiguó la celebración de matrimonios colectivos en la Alcaldía Venustiano Carranza. Me da también un enorme gusto representar esta ciudad libre, en donde pueden contraer matrimonio, pareja de hombre y mujer, de hombre y hombre, mujer y mujer, en esta diversidad que representa la Ciudad de México. La funcionaria capitalina recordó a los recién casados que contraer matrimonio por el civil representa un compromiso legal y moral. Contraer matrimonio civil significa obligaciones y derechos frente a la ley, pero sobre todo significa un compromiso con nuestras parejas, un compromiso con nuestras familias y la Ciudad de México, su eje central, no solamente es su diversidad cultural y de todo tipo, sino principalmente estas familias diversas que la componen. El licenciado Manuel Becerra García, director general del Registro Civil de la Ciudad de México, fue el encargado de enlazar a las parejas. El cantautor Armando Manzanero, como padrino de los recién casados, amenizó el evento y recordó a los esposos que por amor se casaron. Notimex.